Nos encontramos aquí en el acampe de la localidad de Malvinas, en este acampe que está resistiendo a la instalación de las plantas de Monsanto. Y se acercaba hasta aquí Mónica Rezcala, ella es habitante de Bower, y nos va a hacer algún relato de la contaminación que se está experimentando en Bower. ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te podría contar cómo es Bower, en realidad es un pueblo de 2.045 habitantes, que tenemos, podríamos decir, el índice de mortalidad más alto, el doble de Córdoba. Tenemos muy mucha contaminación, seríamos el pueblo más contaminado a nivel país. Nuestros animales nacen con muchas malformaciones, lo mismo que en las criaturas, también se ven los niños, problemas de piel, problemas respiratorios, problemas tenemos para ver llegar al arco. Estamos declarados en zona de emergencia sanitaria. Sí, se declaró en emergencia sanitaria. Tenemos una remera que estábamos viendo, tiene algunas imágenes de lo que han sido mascotas tuyas, y que han nacido todas con problemas de salud, problemas de malformaciones. Tenemos a mi perro, que tenía alf, se llamaba, porque su carita se parecía mucho alf, una nariz con labio leporino. Mili, Mili nació, tenía seis añitos, la perdimos hace un año con cáncer, sufría de convulsiones, pelusa, pelusa no tenía dedos en una mano y en la otra tenía solamente dos. Y hoy por hoy tenemos a Daisy, que no tengo la foto aquí, pero Daisy es igual que Al, y ella ya tiene dos años de vida y gracias a Dios es relativamente sano a la comparación de lo que era. Bien, todos estos son problemas relacionados a la contaminación impresionante que tiene la localidad de Bower. Esta contaminación, contar un poco a la gente de qué se trata, cómo llegó a la ciudad y cómo fue creciendo. En realidad, bueno, nosotros, cuando yo tenía cuatro añitos en Bower, era todo campo, era campo virgen. De a poquito se instaló un basural, que en ese entonces se trabajaba más o menos bien. Pero, bueno, al pasar el tiempo, el basural se convirtió en grandes montañas. Son nueve montañas, de las cuales la novena es la más grande de todas. Tiene 40 metros de largo, por 40 de alto, 40 metros de alto. Es una semejante montaña que vos mirás y decís, guau, tenemos las tierras nuevas de Córdoba. Bower tiene sus propias tierras. Bien, ¿y qué tipo de elementos son los que ustedes encuentran que están dañando la salud de las personas? Y sería todo lo que es basura. O sea, teníamos el horno pirolítico que funcionaba ahí en Bower, que es donde estaba el crematorio, que se quemaba todos los residuos patópenos. Eso lo prendían las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana y ahí se apagaba. Pero como de noche no se veía, por eso trabajaba, funcionaba de noche únicamente. Las chimeneas eran como muy cortitas, tenían un metro más o menos de alto, sin ningún tipo de filtro. Y todo ese humo se sentaba sobre nuestras casas, que estamos a 100 metros del predio, ¿cierto? Bueno, después de haber cerrado todo esto, hace tres años pedimos una remediación del basural antiguo. Dejó de llegar la remediación, también llegó la nueva idea de traer otro basural más a la zona. Donde ya existen cuatro basurales y con este sería el quinto. Bien. ¿Qué te gustaría decirle ahora a toda la gente que nos está escuchando? Que tomen conciencia. Me gustaría que se recicle, que se composte, que piensen que hay gente, que hay niños que mueren, que hay animales que sufren las consecuencias, ellos no tienen voz y lo sufren. No sé, me gustaría que se tome conciencia con el tema de la basura. No es generar basura y sacar la bolsita de basura a la puerta y decir, listo, acá se acaba mi problema. No, se acaba tu problema, pero sigue el mío. Por lo menos que se genere conciencia con el tema de la basura. Reciclar y compostar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Así pasaba el testimonio de un habitante de la localidad de Bower, una de las localidades más contaminadas del país. Reportó Matías Díaz para Zona Temporal Noticias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.